En el vídeo de hoy vamos a ver el tema de los falloff y deits que ya me habéis pedido ya hace un tiempo y vamos a ver cómo resolver el tema de la grafía de estos símbolos y además que esa grafía tenga efecto playback y suene correctamente. Bueno, soy José Manuel Crespo de la Escuela Online de Ediciones Musicales y si quieres saber todos estos detalles tendrás que ver hasta el final este vídeo que comienza ya. Empezaremos haciendo estos símbolos con la reproducción de Finale a través de MIDI, con los sonidos del SoftSynth. Por ejemplo aquí en este primer compás voy a hacer dos efectos de bajada que es el falloff. Entonces cojo la herramienta de articulación y selecciono esas notas, vengo aquí y el símbolo pues por ejemplo lo tengo aquí. Ya veis que es un símbolo de caída. Bueno, pues lo selecciono, lo pongo y ya está puesto el símbolo. Aquí voy a hacer lo contrario, doits. Entonces selecciono los dos, vengo aquí y le voy a decir que me haga este. Selecciono y aceptar. Ya veis que ahora el símbolo va hacia arriba. Hay otras formas de escribir tanto el falloff como el doit que a veces es con símbolos un poco de... como de grisados, ¿no? Entonces vamos a coger esos también, vengo aquí y le digo que me haga aquí hacia abajo, que son estos. Y aquí hacia arriba, que son estos. Vale, bueno, entonces en realidad estos símbolos y estos van a sonar igual y estos de aquí y estos de aquí van a sonar igual. A veces también en vez de utilizar este símbolo se utiliza como si fuera este pero por delante de la nota. Entonces, bueno, voy a quitar este y ese símbolo lo tenemos aquí. Es este símbolo de aquí, el que está el primero. Bueno, le digo seleccionar y ya veis que... Bueno, lo voy a poner así para que se vea mejor. Y bueno, los símbolos ya los tenemos. Vale, vamos a ver ahora cómo suena esto. Lógicamente depende del contexto de la música y la duración de las notas, pues el efecto también varía. No es un efecto fijo, sino que tiene en cuenta el contexto. Pero bueno, ya habéis visto que aquí la afinación va cayendo, aquí la afinación va subiendo y en estos pasa exactamente lo mismo. Vale, vamos a ver qué pasa cuando yo pongo aquí reproducir a través de Audio Units. Bueno, aquí me va el garrita al personal Orquestra 5, porque yo es la que tengo definida dentro de todos estos instrumentos como predeterminada. Sabéis que eso, si vais al menú MIDI Audio, tenéis aquí mapa de prioridad de sonidos. Y entonces, bueno, ya veis que yo la tengo la primera y por eso me ha salido la primera. Bueno, ahí simplemente podéis ordenar las fuentes de sonido que tengáis en el orden que queráis. Bueno, entonces vengo aquí, lo tengo como personal Orquestra 5. Ya veis que al final del nombre aparece KS. KS quiere decir Key Switch. Estos efectos se hacen siempre a través de Key Switch o con mutadores de tecla. Entonces, es importante que si no utilizáis las fuentes de Garritan o las que vienen con Finale, miráis en vuestras documentaciones de los sonidos que queráis utilizar si soportan Key Switch. Porque luego veremos por qué. Bien, entonces, con este otro sonido, el efecto va a ser el mismo, pero claro, el sonido de trompeta no va a ser el mismo. Yo puedo utilizar, en vez de esta, por ejemplo, otra de Garritan, que es esta, el Jap 3, la fuente que es de Jazz y Big Bang. Bueno, le doy a reproducir. Vale, ya veis que el sonido de trompeta es diferente, pero los efectos los respeta. Bien, si utilizáis cualquier otro tipo de fuente, tenéis que tener en cuenta la documentación. Si vamos a las preferencias de la aplicación, aquí tenemos Human Playback. Bueno, si por ejemplo nos vamos a las preferencias, por ejemplo, esta, el Jap, las preferencias de Jazz, Big Bang and Marching Bang, tenemos aquí, trompet, follows. Bueno, si hacemos un clic aquí, ya veis que el Key Suite que utiliza, es decir, el conmutador, ese controlador MIDI, número 15. Entonces, en vuestros instrumentos, si utilizáis otros, tendréis que tener unos controladores MIDI que estén libres de otras cosas para asignarlos. Sobre todo el controlador 15 seguramente estará libre y lo podéis asignar a estas cosas. Entonces, ya veis que tiene un valor de 40. Bueno, en este, en la documentación de esta fuente de sonido, viene que si utilizamos de 1 a 64, el efecto va a ser de caída. Y si utilizamos de 65 a 128, el efecto va a ser de subida de sonido. Entonces, por eso, el Follow-off tiene 40 y si vamos aquí al Doit, tiene 75. Bueno, luego también, dependiendo el tipo de fuentes, dependiendo si este número es mayor o menor, el efecto puede ser mayor o menor. Pero ya veis que se asignan a través de un controlador. Por eso, tienen el símbolo de Key Switch. Si escogemos, por ejemplo, los que pone el IT, normalmente no va a funcionar porque el IT, ya sabéis que quiere decir que está limitado. Y los que no tienen el símbolo de KS, pues tampoco pueden manejar estos controladores. Entonces, no van a funcionar. Ya veis que aquí, pues tenemos aquí, para la trompeta 1, para la trompeta 2, para la trompeta 3, siempre tenemos uno con Key Switch. De manera que le podemos asiglar más funciones de las que en un principio tiene. Bueno, pues ya veis cómo funciona perfectamente, tanto si utilizamos sonidos MIDI como si utilizamos los sonidos de Garry Tan. Incluso, vamos a hacer la prueba con Garry Tan Instrument for Finale, que es la que se instala por defecto cuando instaláis Finale. Aquí, por ejemplo, los nombres sí que son un poco distintos, no tienen lo de KS. Bueno, ya veis que aquí hay uno, pero es el que he utilizado antes. Entonces, estos que tienen aquí, Garry Tan Instrument for Finale, sí que funcionan, estos símbolos. Vale, entonces, todos al instalar Finale tendréis tanto sonido MIDI como sonido de Audio Units, en los que podéis hacer que estos Falloff y Doids suenen correctamente en Playback. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal si no lo estás. En la descripción del vídeo os dejaré también los enlaces a los grupos de Facebook y Telegram. Pues nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.